El director técnico de la selección de Brasil, Carlos Dunga, reconoció que su escuadra está obligada en sacar la victoria este miércoles contra Haití, sin embargo dejó en claro que respetan al rival y no saben si golearán. El Scratch Duoro empató en su debut de Copa América Centenario 2016 contra Ecuador, por lo que el triunfo es necesario ante los caribeños para no complicarse su pasaje a la ronda de cuartos de final. Dunga hace de lado las críticas y resalta lo mejor que hizo Brasil ante Ecuador esperando mejorar conforme transcurre el certamen, mismo que afronta sin su máxima figura Neymar da Silva. Notimex. 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 Notimex.